Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando a la dieta. Como cada mes me llegó la de Gustavox de enero y la verdad es que venía cargadita de cosas y una de ellas era una crema de calabaza con la que se me ocurrió a mí hacer unas albóndigas de pollo y utilizar esa crema de calabaza como salsa. La verdad es que quedaron riquísimas y esa es la receta que os traigo hoy, albóndigas de pollo con crema de calabaza. Os animo a probarla, ya sea la crema de calabaza de compra o casera, porque la verdad es que impresiona lo ricas que quedan. Y si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con los ingredientes. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina, por ejemplo en Instagram de vez en cuando hago recetas express por las stories o también en las fotos hago sorteos y por ahí verás unboxings como por ejemplo el de la de Gustavox. Y también recordarte que tengo un nuevo canal personal que es Sandra Yugueros en el que encontrarás vídeos de muchas temáticas distintas como por ejemplo blogs, también os hablo de alguna cosa que me apetece hablaros, bueno ir a seguirme por ahí también si os gustan mis vídeos. Y ahora sí empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar de 20 a 22 albóndigas son 400 gramos de carne picada de pollo, media cebolla picada finamente, un huevo, perejil, ajo en polvo, sal, pan rallado, harina y crema de calabaza que no esté muy líquida, más bien tirando a un poco espesa y puede ser tanto de compra como casera. Lo primero que haremos será poner un buen chorro de aceite de oliva en una sartén al fuego y cuando el aceite esté bien caliente vamos a añadir la cebolla picada. Vamos a dejar que se haga a fuego medio echándole un poquitito de sal al principio y removiendo bien porque esto ayudará a que se poche antes. Y vamos a hacerla hasta que la cebolla sea blande y esté un poco transparente. En el momento en que tengamos la cebolla blandita la retiramos del fuego y ahora vamos a pasar a hacer la masa de las albóndigas. Vamos a poner la carne picada o carne molida de pollo en un bol y vamos a añadirle la cebolla que acabamos de sofreír. Vamos a echar también un poco de ajo en polvo y un poco de perejil picado que si es fresco tiene mucho más sabor pero en mi caso no me quedaba fresco y usé seco que también os vale. Ahora con las manos bien limpias vamos a mezclar todo esto muy bien para que la cebolla, el ajo y el perejil se mezcle completamente con la carne. Pero recordad que tenéis que tener las manos bien limpias. Una vez que lo hayamos mezclado vamos a añadir un huevo y un poco de sal y vamos a mezclarlo con ayuda de un tenedor esta vez para no embadurnarnos demasiado las manos. Cuando lo tengamos bien batido y todo bien integrado vamos a ver que la masa que nos queda ahora es un poquitito líquida. Para ello vamos a echarle pan rallado y vamos a mezclar ahora nuevamente con las manos hasta que obtengamos una masa que se pueda manejar bien y de la que podamos formar bolitas. Vais a añadirle tanto pan rallado como necesite vuestra masa. Una vez que tengamos una masa bastante manejable vamos a ir cogiendo porciones con una cuchara para coger siempre más o menos la misma cantidad y vamos a ir dándoles forma redondeada con las manos. Una vez que tengamos ya una bola la vamos a pasar por harina y ahora vamos a terminar de darle forma y a quitar el exceso de harina. Vamos a hacer esto hasta terminar con toda la masa. En mi caso me salieron 22 albóndigas pero el número depende del tamaño de las albóndigas. Podéis hacer esta misma receta con el doble de ingredientes pero con el doble de ingredientes necesitaréis tan solo un huevo también lo que pasa es que después le añadiréis menos pan rallado. Ahora vamos a ir friendo las albóndigas en abundante aceite caliente con el fuego tirando a medio alto porque tiene que estar bastante caliente. Lo que vamos a hacer es dorarlas por fuera. No hace falta que se hagan del todo porque después ya se harán mejor con la salsa. Vamos a ir dándoles la vuelta para que se doren por todos los lados y una vez que tengamos las albóndigas doradas por todos los lados las vamos a ir sacando. Como os digo cuando tengáis las albóndigas bien doradas por todos los lados las vamos a ir sacando y las sacaremos a un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite y que no nos queden las albóndigas demasiado grasientas. Vamos a hacer esto hasta terminar con todas las albóndigas que nos hayan salido y una vez que hayamos terminado con todas vamos a quitar el aceite de la sartén pero vamos a seguir usando esta misma sartén. Dejaremos simplemente un poquito para que no se nos pegue todo. Ahora vamos a añadir la crema de calabaza a la sartén. En mi caso añadí 250 mililitros pero si queréis que os quede con más salsa tenéis que añadir más cantidad de crema de calabaza. Vamos a ir poniendo las albóndigas en nuestra crema de calabaza y cuando las tengamos todas las vamos a remover bien para que se empapen con la salsa. Vamos a dejar que se hagan removiendo de vez en cuando a fuego medio para que así las albóndigas terminen de cocinarse por dentro y cojan un poco del sabor de la salsa de calabaza. Si veis que se empieza a quedar un poco seco podéis añadirle agua. Después cuando las albóndigas hayan estado unos 15 minutos en la crema de calabaza que también veremos que la crema se va a oscurecer un poco ya estarán listas. Así que las sacamos y las servimos calentitas. Ya os digo que esta receta me encantó. Me gustó tanto o más incluso que las albóndigas de pollo con salsa de tomate. Me sorprendió muchísimo. Sin duda tenéis que probarlas. ¿Qué te han parecido estas albóndigas de pollo con crema de calabaza? La verdad es que ya habéis visto que son muy fáciles de hacer y la crema de calabaza como salsa les queda genial. Yo no me esperaba que el resultado fuera tan bueno pero seguro seguro que las voy a preparar muchas más veces. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva videoreceta. ¡Gracias!